¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Dani y Evan Que hoy se me han puesto al revés y voy un poco mareado Vamos a seguir con Hot Wheels Race Off Atención, amigos, vamos a desbloquear Vamos a desbloquear el Street Creeper Para lo cual solo nos falta mejorar el Radical Racer Bueno, atención, eh Atención porque vamos a mejorar el agarre Y así tendremos por fin El Street Creeper Atención, preparados Ahí, ahí, en el agarre, en el agarre, ahí, ahí, ahí Atención ¡Street Creeper desbloqueado! ¡Vamos! Desbloqueado el Street Creeper Vamos a... Mira, y como de hacer los desafíos supercargados Nos han dado un montón de fichitas Ya lo podemos mejorar Pero bueno, vamos a probarlo primero sin mejorarlo Y luego lo mejoraremos, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ostras, a ver! ¡Uy! ¡Ah, pues, ostras! Pues corre más que el... Que el Radical, eh Ahí va ¡Ostras, que nos hemos quedado ahí enganchados! Nos hemos quedado ahí un poco enganchados, eh Va para abajo Nada, lo vamos a mejorar ya Voltereta Explota Ah, pues no Mira, hemos vuelto al sitio Sin ninguna mejora casi llega a las... A esas fichas de ahí arriba Que el Radical Racer no llega Vale, vamos a mejorarlo Hemos mejorado al Street Creeper Cinco veces en cada... En cada... Eh... Característica Y ahora vamos a ver la diferencia ¿Preparados? ¿Listos? A ver ¡Hola! ¿Qué es? Oh, 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 oh Vale, mira, espérate No es suficiente Así que lo hemos subido siete veces todo Siete veces todo Vamos a ver Y ahora va mejor Vamos, vamos Vamos, acelera Es que se empina demasiado aquí, tío Se empina demasiado Vamos a ver cómo... Cómo nos tenemos que pasar esa pantalla, tío A ver Vamos 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 a bajar un poquito A ver A ver si con un poco de velocidad Va mejor esto Atención ¡Vamos! Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es tan largo Ahora hemos pasado sin duda Pero es que es tan largo el coche Que se queda... Se queda trabado en la montañita Vamos a ver No sé qué mal que lo estoy haciendo Lo estoy haciendo un poquito mal, eh Pero... Es cuestión de acostumbrarte a cómo va el coche Es muy largo, eh Es muy largo Dani creo que nos quiere dejar ¿Te quieres ir un rato, Dani? Ah Ya que te quería, sí A ver Atención Mira, mira cómo ruge la araña, eh Vamos allá Ahora lo veremos en detalle Bueno, no vamos a ganar, obviamente Porque se nos ha escapado el otro El otro se nos ha escapado un poco Pero ahora repetiremos Porque no solo nos falta esta pantalla Para tener las tres estrellas en todo Así que... Ahora... Intentaremos ganar las tres estrellas, ¿no? ¿Sí o no? ¡Atención! ¡Velocidad total! ¡Vamos a ver cuánta diferencia nos ha sacado! Ahora cuando salga el tiempo Se ha caído Se ha caído, claro A ver 1, 15, 15 Ostras Tenemos que mejorar, eh Tenemos que mejorar con esto Porque no puede ser Venga ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No te pares, no te pares, no te pares Caballito, caballito Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Con el caballito hemos logrado pasar Vamos Frenamos un poquito No, 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 no ¡Oh! No, tío No Se me ha pasado Venga, va Vamos allá Fallo mío, fallo mío Tenía que haber frenado un poquito más Para pillar la bajadita bien Venga, vamos allá ¡Vamos! Vamos Ratic Ay, Ratic Al iba a decir ¡Street Creeper, vamos! Anima Dani Street Creeper Street Creeper Street Creeper Street Creeper Atención 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 No, no, no Se nos ¡Oh! Tenemos más potencia que el otro Se nos escapa Pero bueno Ya sabemos cómo tenemos que pasarnos la pantalla, eh Ya sabemos cómo tenemos No me dejas ver, Dani No me dejas ver A ver, hazte a un ladito ¡Uy, uy, uy! A ver ¡Oh! Madre mía, qué salto ¿Eh? Sin combustible No vamos a llegar ¡Ah! Creo que ya sé cómo podemos Cómo tenemos que ganar ¿Vale? O sea, que vamos bien Atención A ver qué viene Cuidado aquí Frena, frena, frena Vale, buena frena Atención, atención, atención Atención a la aceleración total A ver, a ver Cuidado, cuidado Que no nos pasemos Muy bien No nos pasamos No nos pasamos No nos pasamos A ver Vamos, vamos La última, la última, la última Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! No, 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 no No, tío No Lo teníamos ahí cerquita Bueno, tenemos que seguir Evan y yo Porque Dani se ha cansado Y se ha ido a jugar por ahí Vamos a darle ¿Vale? Evan Sí Da la salida Preparado ¿Listos? ¡Ya! Con potencia Claro que sí Vamos allá Evan, vamos por delante Ostras, no, 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 no Fallo, fallo técnico No, 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 no No, fallo técnico No se puede fallar aquí, tío No se puede fallar Atención que tenemos Cofre de proezas Cofre de proezas Nada del Mountain Mauler Nada, tío, nada Da la salida, Evan ¡Listo ya! ¡Vamos! Potencia total Venga, lo primero que tenemos que hacer Un caballito aquí Para no quedarnos enganchados Hemos pasado Con el caballito Vamos allá Frenazo total aquí ¡Oh! Eso es Vamos allá A ver Aquí sí que puedo ¡Ay! Se nos han escapado esas fichas Pero aquí podemos acelerar a tope Aceleración total Vamos allá Pasamos por el marquillo Pillamos todas esas fichas Caída Subida A ver, atención Cuidado que no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! No hay que pararse No hay que pararse A ver, atención ahora Las subiditas estas Que son peligrosas Porque no nos podemos quedar Enganchados en ninguna, ¿eh? ¡Ah, no! Ya Aquí hemos fallado, ¿ves? Eso no podemos hacerlo No podemos hacerlo, tío A ver, atención, atención, atención Si no llegamos aquí primeros ¡Oh! ¡Qué malo, tío! Vamos a repetir De momento lo hemos hecho bien A ver No te pares, no te pares, no te pares Primera subidita, bien Cuidado, cuidado No, no, no No te pases, no te pases, no te pases Vamos No te pares, no te pares, no te pares No te pares A ver, despacito, despacito, despacito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, vamos! ¡No, tío! ¡Casi! No me lo puedo creer ¡Va, corre, 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 corre! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Sin combustible nos hemos quedado ¡Y todo! A ver cuánto nos ha sacado Uno, tres ¡Ah! ¡Un segundo! Un poquito más de un segundo Dos segundos Bueno, dos segundos Hemos estado a dos segundos de ganar ¡Vamos allá! Bueno, esta parte está medio dominada, ¿eh? Lo único que hay que hacer es caballito ahí Para que... Mantener el caballito para no quedarte atrapado En la montañita Ahora, muy importante aquí frenar Para no quedarte en el valle Y sin aceleración Pues esto, si se queda sin aceleración ahí En la rampa no va Así que... ¡Vamos! Araña potente Dale, dale, dale ¡Vualá! ¡Vale, mira! Salto A ver, cuidado, cuidado, cuidado Ahora ya hay que ir con cuidado Aquí no nos podemos... Así que, venga Primer salto Empezamos las tres montañitas Venga Una montañita Atención Dos montañitas Vamos, tres montañitas Atención 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 que lo tenemos Podemos hacerlo Podemos hacerlo, Evan Podemos hacerlo Atención Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar, Evan Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar Vamos Tres estrellas Récord 57 segundos Vamos Toma ya 57 segundos Lo hemos hecho súper rápido, Evan Ya tenemos tres estrellas Ya tenemos tres estrellas en todo el bloque criatura ¿Vale? Aquí lo tenemos De la 31 a la 40 Todo despejado Para finalizar el vídeo Vamos a ver en la galería Vamos a ver el Street Creeper Que es esta maravilla Que ya la tenemos desbloqueada Por fin Me molan un montonazo Las ruedas ¿Has visto qué chulas son? Las ruedas Bueno, son muy chulas Pues a mí me gusta el color naranja El color naranja de la araña ¿No? Sí Por arriba y por el lateral Y ya has visto que esto es El motor Delante del motor Tiene como si fuera una cabeza de una araña Con ojitos ahí ¿No? Y las patitas Y las patas de la araña También con cuatro patas en cada lado Claro, porque las arañas tienen ocho patas Tira para atrás, Evan Y vamos a ver Un momento, Evan Un momento, Evan Un momento ¿Vale? Y vamos a ver también el Shark Bite Que será con el que nos vamos a enfrentar ahora enseguida Enseguida En cuanto ganemos dos carreras Con récord Con el Street Creeper Me imagino que ya nos podremos enfrentar Al Shark Bite Que esto es un maquinón Ya sabemos cómo va Porque nos ha salido muchas veces En el desafío super cargado Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado mucho Tanto como a nosotros Utilizar el Street Creeper Y... ¿Quién será más veloz? ¿El Street Creeper? ¿O el Shark Bite? Eso lo veremos próximamente Pero en comentarios si queréis Ya nos lo podéis poner ¿Cuál creéis que es más rápido y más potente? ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!